Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de proyectos ASP.net El proyecto trata sobre una pizzería online creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, la idea de trabajar ya en esta parte con el ASP.net es desarrollar aplicaciones directamente con el lenguaje C Sharp y para ello vamos a seguir más o menos un patrón como el que hicimos acá en el curso de PHP donde desarrollamos un sitio desde cero, un sitio web desde cero esa va a ser nuestra metodología para trabajar en este nuevo curso. La idea es tener una parte, un header donde vaya el encabezado, donde vaya el logotipo, el banner luego tener la barra de menú, la parte, este sidebar lo vamos a colocar acá a mano derecha no vamos a hacer esto mismo, sino este es un prototipo de lo que queremos hacer las secciones que vamos a tener, es decir, el header, la parte del menú, la parte del contenido que es esta zona de acá, donde es la foto y el video y la parte del sidebar donde podemos colocar cualquier publicidad que se va a mantener o va a cambiar dependiendo de lo que quieras colocar en el sidebar, lógicamente tenemos que dividir la sección también en su pie de página entonces teniendo más o menos una idea, vámonos al Visual Studio directamente a trabajar en la creación de este proyecto este proyecto, este proyecto nace entonces junto con el curso de ASP.NET, versiones C Sharp y Visual Basic.NET pero vamos a desarrollarlo utilizando como lenguaje de programación C Sharp estando entonces aquí en el Visual Studio nos vamos hacia File, New y Website abrimos ahí Website vamos a escoger un ASP.NET Website en Visual C Sharp Web Location File System ok y el Browse acá vamos a colocarlo en Pizzeria aquí donde va a estar alojado el nombre del proyecto que en este caso sería Pizzeria Online le damos OK voy a ir de acá desde Account hasta Site Master y voy a ir eliminando todo esto que se generó y lo voy a borrar me va a quedar simplemente con el Web Config entonces lo que voy a hacer es comenzar a añadir un nuevo ítem y voy a comenzar trabajando con un Master Page que voy a llamar de la siguiente manera plantilla.Master colocamos el código en un lugar separado añadimos muy bien, entonces aquí vamos a eliminar todo lo que es el Content Placeholder y los DIP y los DIP estos que están acá aquí también el Content Placeholder y aquí en el título vamos a colocar lo siguiente Pizzeria Online Online muy bien ya luego acá dentro del Form comenzamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con PHP en su debido momento con el proyecto a comenzar a trabajar con los DIPs que van a integrar cada uno de las secciones que va a tener el sitio web entonces comenzamos por lo más externo sería DIV ID y lo llamamos y lo llamamos esto sería General Exacto entonces ya aquí adentro de General comenzamos con el DIP ID encabezado acá abajo del encabezado vendría entonces el menú DIV ID menú debajo del menú contenido DIV ID contenido debajo del contenido debajo del contenido iría el sidebar que es lo que va al lado y por último el pie de página pie de página muy bien, aquí en pie de página vamos a colocar un párrafo vamos a colocar desarrollado por www.tuempresa.com entonces esta es nuestra plantilla vamos a guardar acá y vamos a verla en modo diseño todavía no tenemos nada porque tenemos que crearle su zona de vamos a creársela de una vez un new folder que vamos a llamar estilos y aquí es donde vamos a colocar a los estilos en cascada que van a darle formato a la página como tal si entonces si te vas acá a diseño vas a ver el body lógicamente vas a ver div encabezado div menu div contenido div sidebar y acá en este último iría el div general y aquí estaría el párrafo que está ubicado dentro del div pie página si lógicamente acá vemos que primero está el párrafo luego iría el div por acá podemos darnos cuenta que tenemos el div pie página si lo queremos ver allí lo tenemos si entonces nos queda marcado porque era donde estábamos parados en el momento vamos entonces a crear el estilo añadimos un nuevo ítem el nuevo ítem va a ser una hoja de estilo una style sheet que vamos a llamarla estilos si le damos a aceptar así exactamente aquí dentro de estilos muy bien entonces aquí nos queda el body para comenzar a trabajar con nuestra plantilla acá en el modo fuente ya hemos hecho entonces los div que es la parte de dividir las secciones encabezado menú tenemos el contenido tenemos el sidebar y tenemos a pie página entonces bueno este no es el sitio lógicamente este es el sitio de librería virtual web corporativa con php y mail sql pero más o menos para que te dejes una idea de las secciones que va a llevar la página web como tal bien si ven a usted entonces este ha sido nuestro primer video de este proyecto nos veremos en el video número 2 de este curso un abrazo y hasta entonces nos veremos en el video